Cada año, muchos miles de personas reciben un regalo de vida. Un trasplante de corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas o intestinos que les salva la vida. Y otras miles de personas reciben córneas y otros tejidos que les devuelven la vista y la salud. El trasplante es uno de los grandes avances médicos de nuestra época. ¿En qué consiste? Todo comienza cuando un órgano de una persona comienza a fallar. Y esa persona necesitará un trasplante para seguir viviendo. Se lleva a cabo una evaluación rigurosa en un centro de trasplantes. Y si la persona es buena candidata para un trasplante, será colocada en la Lista Nacional de Espera para Trasplante. Una vez que la persona está en la lista, comienza la espera del órgano. Un sistema nacional analiza la compatibilidad de las personas de la lista de espera con los donantes. Los factores que se consideran para analizar la compatibilidad incluyen Grupo sanguíneo Tamaño del cuerpo Grado de enfermedad del paciente Distancia entre el donante y el beneficiario Tipo de tejido Y tiempo en la lista de espera ¿Qué cosas no se toman en cuenta? Nunca se determina la compatibilidad de los órganos en función de la raza o el género. Tampoco se consideran los ingresos, la fama y la condición social para determinar la compatibilidad de los donantes de órganos con los pacientes en lista de espera. No se puede saber cuánto tiempo durará la espera. De hecho, algunas personas no reciben un órgano a tiempo, porque la lista de espera es muy larga y no hay suficientes donantes disponibles. Es por eso que un promedio de 18 personas de la lista de espera mueren cada día. Imaginen cuántas personas podríamos salvar si todos fuésemos donantes. La mayoría de los órganos para trasplante provienen de donantes fallecidos. ¿De qué forma una persona se convierte en donante? Una persona llega al hospital con una lesión cerebral que pone en riesgo su vida como consecuencia de, por ejemplo, un accidente, un accidente cerebrovascular o falta de oxígeno. Los médicos intentan salvar la vida del paciente, pero a veces no se puede hacer nada. Existe una pérdida total e irreversible de la función cerebral. El paciente está clínica y legalmente muerto. Ahí es cuando ser donante puede convertir un momento de pérdida en un momento de esperanza. Como las máquinas mantienen el flujo de sangre oxigenada hacia los órganos, estos pueden ser trasplantados. Una persona puede dar vida a hasta 8 personas a través de la donación de órganos y mejorar la vida de 50 o más personas a través de la donación de córneas y tejidos. Pero ahora, cada minuto cuenta. Deben encontrarse receptores compatibles y los trasplantes deben realizarse rápidamente. El hospital se comunica con una organización de procuración de órganos. La organización maneja el proceso de recuperación de órganos. La organización consulta el registro estatal de donantes de órganos. Si la persona ya está registrada como donante, se lo informan a la familia. Si no lo está, le pedirán a la familia que autorice la donación. Se lleva a cabo un examen médico. Revisan los antecedentes médicos y sociales. Y si la persona es elegible para ser donante de órganos, la computadora comienza la búsqueda en la lista de espera nacional para determinar pacientes compatibles. Los pacientes con mejor compatibilidad para cada órgano reciben una llamada de su equipo de trasplante. Esta es la llamada que significa una segunda oportunidad de vida. Entonces se realiza el trasplante. Un equipo quirúrgico recupera los órganos, las córneas y otros tejidos. Se envían los órganos a los hospitales de trasplante donde los pacientes y equipos de trasplante están esperando. Y se realizan los trasplantes que salvan vidas. Se deberá llevar un estilo de vida saludable y tomar medicamentos para que el órgano trabaje bien en su nuevo cuerpo. Pero una persona maravillosa ha dado el mejor regalo de todos. Un regalo de la vida. Usted también puede tomar la decisión hoy de inscribirse en el registro de su estado como donante de órganos, córneas y tejidos. Todas las edades son adecuadas, jóvenes o viejos. Y todos los días son adecuados para inscribirse como donante. Puede registrarse a través de su oficina de licencia de conducir. O puede inscribirse ahora mismo, en línea. Recuerde comunicar su decisión a sus familiares para que puedan apoyar sus deseos. Más de 100 millones de personas están registradas como donantes de órganos. Pero todos debemos hacerlo para salvar más vidas. Visite donaciondeorganos.gov e inscríbase en el registro de donantes de su estado como donante de órganos, córneas y tejidos. Visite donaciondeorganos.gov y comparta el regalo de la vida.